saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín para esta ocasión te voy a hablar sobre esta suculenta está en pleno proceso de exploración espero que el video instructivo te guste hablaremos en esta ocasión de la planta conocida como huernia chineideriana es una suculenta ornamental encontrada en viveros de todo el mundo cada terrario tiene una de colección es que es de fácil cultivo la suculenta huernia es del género de la apocinasia tiene más de 60 especies son plantas nativas del este de áfrica las características de esta planta suculenta se corresponde a que el híbrido se caracteriza por desarrollar tallos de 12 centímetros el sistema radical es corto y fibroso los tallos son carnosos exhibe una coloración verde y los que están divididos entre 4 y 5 tallos largos que crecen de manera en espiral las flores lobuladas de color vino están relacionadas estrechamente con el género esta pelia se notan flores visibles que presentan numerosos puntos aunque se describen como insignificantes a nosotros los que nos gustan las plantas de jardín todas tienen detalles hermosos esta planta florece y la flor puede durar de cuatro a cinco días las flores abiertas pueden superar los dos centímetros de diámetro las flores abiertas se pueden corresponder como pequeñas estrellas pueden dar más de una saliendo desde la misma base el cactus puede llenarse de ellas como es el caso del mío el sustrato que utilizo para la planta huernia es permeable muy sencillo en tan forma que no sea compacto la maceta debe tener buen drenaje para que no se encharque y luego dañe el sustrato haremos una mezcla de arena gruesa algo de humus y compost y perlita este es el sustrato que utilizo para mis cactus o suculenta en el área del terrario nuestra huernia prefiere climas cálidos no se debe exponer a temperaturas inferiores de los 5 grados celsius su multiplicación es sumamente sencilla la realizo a través de esquejes los mismos tallos que suelo recortar los dejo de un día para otro para que seque la salvia y luego lo coloco en el sustrato para que echen las raíces iluminación el cultivo de esta planta en zona iluminada dará mayor cantidad de flores y tendrá un crecimiento constante pero como siempre evitando el sol directo delatar por ello les recomiendo sombra parcial durante el invierno tiene que tener un buen ambiente y una buena iluminación así evitaremos los hongos y las cochinillas el riego para mantener nuestra huevnia debe de ser húmedo en verano y ocasional en invierno el riego es sencillo en general las suculentas no son de riegos continuos de dos a tres riegos por semanas bastará lo que no debemos olvidar es que debe tener buen drenaje la maceta para así evitar la pudredumbre o la aparición de hongos por ello es bueno que les diga que las plantas y enfermedades más comunes son las cochinillas los hongos y la enfermedad conocida como black spot manchas negras o pudredumbre pero si llevamos bien claro sus cuidados no nos dará problema en una planta ya que es una planta muy resistente para el abonado les puedes agregar un fertilizante líquido hidrógeno me gusta solo nutrirle sustrato a la suculentas por ello solo aplico cada 20 días purín de cáscaras de guineo esto les encanta cada tres meses una ligera capa de sustrato para suculentas que preparo y todo estará listo y una Gracias por ver este video desde esta hermosa subleta. Espero que la información obtenida a través del video informativo te ayude a cultivar esta bella planta de tu jardín. Gracias, que Dios te bendiga y te cuida. ¡Gracias! Para recibir más videos como este.